Hola que tal, bienvenidos al canal, hoy es domingo 22, llevamos ya una semana larga de enclaustramiento, de encierro, y esperemos que sigamos cumpliéndola de la mejor manera posible y que pronto se termine todo. Me están llegando mensajes de whatsapp, algunos son vídeos, los memes, pero hay un par de ellos bastante interesantes que os voy a proponer ahora, uno de ellos llegue de Charo, en el que se pide que divulguemos esta noticia que Siedel, que lleva una empresa de ingeniería de gestión de Oviedo, pues está haciendo trabajo de 3D, como veis aquí, modelos de impresión de 3D, y pide, por favor, si se tienen, os lo leo textualmente, dice que están haciendo mascarillas, guantes, material sanitario variado, y que si por favor tenemos de material plástico, separadores de acetato, de plástico, transparentes para encuadernar, que se puedan añadir a nuestras impresiones 3D para los protectores faciales, como el de la foto, que es una foto que trae por ahí y tal, contactar con un email que es, supongo que sea que estáis ahí, yo os lo voy a leer, soporte arroba seidel ingeniería punto com, repito, soporte arroba seidel ingeniería punto com, y nosotros os acabaremos de gestionar, solamente, pues si tenéis plásticos 3D para encuadernar, o cosas así, yo os agradecería la difusión, si tienes plásticos de este tipo, seguramente te pones en contacto con ellos, y posiblemente ellos se acerquen a tu casa a buscarlo. Esto, bueno, en cuanto a lo que sería, pues poner una barrera física y ayudarte de alguna manera a evitar la propagación del COVID-19, y luego Hermógenes, Hermógenes Blanco, bueno, pues me mandó este correo, hoy, este WhatsApp, la mañana, que dice que en la siguiente web aparecerá un globo terráqueo, donde hay varios millares de puntos verdes, esto que veis en esta zona de por aquí, que os señalo, bueno, pues sería, y ahora vamos a girar, esto como veis aquí sería, pues una emisora de radio, que es lo que se está buscando, sería en Hawái, ¿no? Entonces, si giramos, bueno, pues vemos todos los emisores de radio que hay en el mundo, como diría el cómico, o en el mundo mundial, ¿no? Y a nosotros nos lleva por defecto a la copa de miel, bueno, pues cualquier emisora que busquemos, bueno, pues por ejemplo, imaginamos aquí, que pinchamos aquí, y nos lleva a 1240 AM igual, la idea es que si pinchamos, lo que pasa es que no tengo adaptado el, 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 estoy grabando con el, con el, con el Hércules, no estoy grabando con micro, pues este está, está, estoy escuchando, os lo voy a acercar a la Hércules, a ver si, si lo oís, no sé si lo estaréis oyendo, bueno, pues esto sería, la idea sería, pues buscar emisores de radio, de todo el mundo, pues esto parece que hay una radio católica, vamos a buscar a ver si tenemos alguna otra, ya está, bueno, y un poco más bachata, voy a intentar, a ver si puedo aumentar el, 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 el sonido, aquí lo veis, y por ejemplo, si buscamos otra, pues, vamos a alejarnos, aquí está, esta sería otra, si seguimos girando, pues vamos por ejemplo, a, a ver a, a la zona, de Yankealandia, por ejemplo, vamos a ver que se siente, que se escucha, que se siente, que se siente, que se siente, bueno, esto en el fondo, sería, un instrumento, un hardware, de, un software, perdón, de, de entretenimiento, que nos puede hacer, pues por ejemplo, un poquitín, más lleva, de les, les, jornades, de, cautiverio, no, por defecto, creo que a nosotros, nos lleva, a, como veis aquí, una hora, la ser Asturias, Carrusel FM, Copoviedo, son las radios, son radio, Onda Ceroviedo, son las radios, en las que nos sitúa por, por defecto, no, lo dicho, si necesitáis cualquier cosa, tenéis el canal a vuestra disposición, bueno, pues, para, compartir, todas aquellas noticias, aquellas ideas, que sean, interesantes, no quisiera, despedir el, el video, sin, sin, agradecer, al equipo de, compañeros de, de Piñera, pues, el, el gran logro que, que, que consiguieron, de, de crear, con un, con un robot 3D, un respirador, que, como, yo puse, pues, en las redes, y, y, como salió en la prensa, pues, pues, salvar un montón de vidas, ¿no? Y, 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 desde aquí, Piñe, un abrazo, y, a tus compañeros, lo mismo, y, esperemos que, que, que esto, se supere de la mejor manera posible. Como siempre, gracias por vuestra presencia, como os digo, tenéis el canal a vuestra disposición, para lo que deséis, mañana, retornaremos con, con las clases, de, economía, un abrazo, y hasta el próximo video.